De alguna manera que estamos hablando de soberanía alimentaria y de cuestiones vinculadas con el ambiente, pero también de una necesidad que desde la comunicación abordemos problemas más profundos y que muchas veces permanecen invisibles. Entonces, por un lado, desde la comunicación y el periodismo, pensar en qué momento estamos y qué enfoques posibles nos pueden ayudar a ir más allá y hacer un periodismo distinto. Y por otro lado, hablar un poco de algunos temas que se están tratando hoy a la mañana también, que tienen que ver con el progreso, con cierta problematización de ideas muy arraigadas en la cultura occidental y en la ciencia moderna también, que son las que muchas veces funcionan como obstáculos para ver la grave problemática que tenemos a nivel ambiental y la pérdida de soberanía alimentaria puntualmente en América Latina. ¿Cuáles serían los desafíos que presenta esta temática de la soberanía alimentaria a la comunicación hoy en esta región central del país? Bueno, estamos en un lugar, especialmente la Pampa Argentina, es un lugar donde pensar mucho en el extractivismo, como denominamos a esta depredación de los bienes comunes o los recursos naturales para ser exportados. Creo que en esta zona se viene visualizando bastante qué problemática genera en cuanto a las fumigaciones, en cuanto a los problemas de la salud y a la erosión de la tierra, bueno, muchísimos problemas ambientales que genera el monocultivo. Y en ese sentido es importante también poner en perspectiva a quién está sirviendo este modelo de desarrollo, de producción. Uno de los aspectos que yo también voy a tratar esta tarde tiene que ver con la deuda ecológica, por ejemplo, con cómo esas exportaciones van a parar a los países centrales o del norte y cómo hay un montón de costos no pagados de esas exportaciones que terminan sufriendo gran parte de la población. Entonces, ese es uno de los ejes importantes a abordar. Y otro, bueno, las dificultades que genera la concentración a nivel mediático y los intereses políticos y económicos que dificultan muchas veces a los mismos periodistas interesados en denunciar estas realidades y que, bueno, se ven limitados a veces por el mismo mercado mediático. ¿Qué es lo que se hace?